Oye, qué gusto volverte a saludar. En esta oportunidad voy a compartir contigo 7 mascarillas con miel para la cara. Vamos a ver los beneficios de la miel de abeja. Hoy en día, la piel de nuestra cara está expuesta a los rayos del sol, haciendo que se reseque y pierda su elasticidad. Existe una variedad de mascarillas hechas a base de miel que son muy efectivas para contrarrestar estos problemas. Por esta razón, hoy te mencionaré algunas mascarillas que te van a ayudar a tener la cara más hermosa. Mascarillas naturales para la cara. Si tú estás en busca de maneras naturales para mejorar el aspecto de la piel de tu cara, no dudes en usar estas mascarillas hechas a base de miel de abeja. Estas contienen increíbles propiedades que van a ayudarte a verte cada día más mejor. Beneficios de la miel de abeja. Además de ser muy deliciosa y endulzar tu paladar, la miel de abeja le brinda grandes beneficios a tu piel, ya que posee una gran cantidad antibacterial, la cual ayuda a sanar las heridas y así mismo a cicatrizar la piel. Mascarillas con miel. Las mascarillas hechas con miel de abeja son las más usadas para mantener una piel radiante y libre de impurezas, ya que posee vitaminas y minerales que van a ayudarte a hidratar y así mismo a suavizar tu piel. Mascarilla de avena y miel. Si tú deseas tener una piel suave y libre de impurezas, la mascarilla de avena y miel es tu mejor opción. Para hacerla dulce, lo tienes que mezclar 5 cucharadas de miel con 2 cucharadas de avena hasta formar una pasta homogénea. La aplicas, la dejas actuar de 15 a 20 minutos y luego retiras únicamente con agua fría. Pero vamos a ver de qué trata la siguiente mascarilla. Esta es a base de miel y leche. La mascarilla de miel y leche es una gran aliada si lo que quieres es combatir el acné, ya que es capaz de eliminar la grasa de tu cara. Su preparación es muy sencilla. Debes mezclar 3 cucharadas de miel con 3 de leche. La aplicas, la dejas actuar durante 15 minutos y luego retiras únicamente con agua fría. Vamos con la siguiente. Mascarilla de aceite de almendras y miel. Esta mascarilla es la más usada para combatir la resequedad de la piel y asimismo para mantenerla más hidratada. Para realizarla, tú solo tienes que mezclar 2 cucharadas de miel con 2 de aceite de almendras y listo. Acto siguiente, tienes que aplicarla en tu rostro y la dejas actuar durante unos 10 minutos. Luego retiras. Mascarilla de miel y limón. Otra mascarilla que te va a ayudar a combatir el acné es la mascarilla hecha con miel y limón. Si deseas prepararla, solamente tienes que mezclar 2 cucharadas de miel con 4 gotas de limón. Agrégale un diente de ajo, machacadito, esto va a potenciar aún más el efecto. Y enseguida la vas a aplicar en tu rostro y la vas a dejar actuar durante unos 20 minutos. Si te recomiendo que utilices esta mascarilla, por las noches. La siguiente mascarilla a mí me fascina. Lleva como base miel y clara de huevo. Si sufres de piel grasa y no sabes qué hacer para eliminar este problema, no dudes en usar la mascarilla de miel y clara de huevo. Realízala mezclando 2 cucharadas de miel con 2 claras de huevo. La aplicas, deja que seque y luego retiras. Mascarilla de miel y canela Seguro ya escuchaste que la propiedad antibacterial que posee la miel y la canela es por eso que debes aplicar esta mascarilla en tu cara. Es tan efectiva para eliminar el acné. Hazla mezclando 2 cucharadas de miel con 1 de canela y la vas a aplicar en la zona que esté afectada por el acné en tu rostro. La vas a dejar actuar durante unos 10 minutos y luego retiras únicamente con agua fría. Puedes hacerla una o dos veces por semana. Esta mascarilla es muy fácil de preparar. Únicamente vas a utilizar miel y aloe vera. Si sufres de piel sensible, la mascarilla hecha con miel y aloe vera es la más indicada para ti. Además de ser muy beneficiosa para tu piel, es muy fácil de realizar. Solo mezclas 3 cucharadas de miel con el gel de una hoja de aloe vera y estará listo. Ahora vamos a ver un punto muy importante. Este consiste en cómo aplicar las mascarillas. Te he indicado en algunas cómo tienes que aplicarla y qué tiempo tienes que dejarla. Vamos a ver a más profundidad. Para que tú puedas obtener los beneficios que cualquiera de esas mascarillas te ofrecen, debes aplicarla dos veces al día. Una en la mañana y otra por las noches. Así obtendrás mayores resultados. Claro, cuando la piel está muy lastimada, no se recomiendan hacerlo dos veces al día. Sí te recomiendo que lo hagas una vez por semana. ¿Por cuánto tiempo debes aplicar las mascarillas? Por ser completamente naturales, tú puedes aplicarte cualquiera de estas mascarillas por el tiempo que tú desees. Es importante que la aplicarlas en tu cara, tú la dejes actuar de 10 a 15 minutos. Esto sí es muy importante. Evita el contacto con el sol. Es de vital importancia que al aplicarte cualquiera de estas mascarillas, evites el contacto con el sol, ya que puede ser contraproducente para tu piel, causándote quemaduras y manchas que son muy difíciles de quitar. Sí se quitan, pero lleva un proceso largo. Mantén una buena alimentación. No solo con la aplicación de cualquiera de estas mascarillas podrás mejorar el efecto de la piel de tu cara. También es importante que mantengas una alimentación baja en grasas y consumas suficiente agua. Por favor, no dudes en usarlas. Estas mascarillas caseras hechas con miel son muy efectivas, así que no dudes en usarla. Búscala que más se ajuste a tu problema de piel para que obtengas los resultados que tú esperas. Saludos a Walter Vargas, Oli López, Antonia Ramírez García. Muchísimas gracias por estar suscrito al canal de su amiga Diana Cifuentes. Y si tú que me escuchas deseas que te salude en mi siguiente video, por favor suscríbete a mi canal. Por el momento es todo. Te envío un abrazo fuerte fuerte y muchos éxitos.